La misión de vivienda es muy importante debido a que hay muchas personas de bajos, medianos y escasos recursos que no tienen donde vivir debido a los conflictos de desastres naturales, la sobrepoblación de las ciudades y debido a esto se están haciendo viviendas de calidad dignas. Aquí los controles de calidad son bastante rigurosos, bastante rigurosos. Tanto los controles de calidad como lo que es la recepción del material, no es solo inspección de nosotros. Es inspección de PDVSA, es inspección de compañías outsourcing, o sea en viviendas de calidad dignas y las que realmente merece el pueblo de Venezuela. Ahorita pues estoy trabajando como carpintero acá y aquí se están cumpliendo todos los estándares en cuanto al vacío, al acero, al encofrado. Todos esos estándares, lo que cumple cualquier estructura a nivel nacional y a nivel mundial, se están cumpliendo acá. Estamos construyendo viviendas de calidad, viviendas buenas para nuestros camaradas y a toda Venezuela, que aquí en Ciudad Yuna sí se está haciendo país. Un solo corazón Venezuela.